Rebeldía contra César Gaviria y Germán Vargas Lleras en Antioquia. Los apoyos a las próximas regionales dividen a los partidos en el departamento. Lo que ha quedado claro en las tensiones electorales es que en las regiones los partidos no copian de directores nacionales. La prueba es que la mayoría liberal en Antioquia le exigió a César Gaviria libertad para votar por quien les parezca antes Julián Bedoya o Luis Pérez. Igual por este hay con Germán Vargas Lleras en Cambio Radical que no avaló el apoyo que le dieron algunos de sus miembros a Pérez, pero anunciaron que seguirán adelante porque Cambio Radical no avaló una campaña a la gobernación. ¿Y la doble militancia? Bien, gracias.